Tú sabes lo que puede pasar Yeah, subí un video, anda con todas las amiguetas solteras y están puestas pa' casar Tú sabes lo que puede pasar, hoy vamos a hacerlo sin pausar Dice que la noche promete, ella sube la adrenalina con tequila pa' empezar Nadie hará que cambie su pensar, es una mujer decente a pesar La que le gusta la calle, quiere atatarle, tiene a su corillo pa' que la respalde Le coge cariño, que Dios me la guarde, siempre va a ser mía, ande con quien ande Le gusta la calle, quiere atatarle, tiene a su corillo pa' que la respalde Le coge cariño, que Dios me la guarde, siempre va a ser mía, ande con quien ande Ande con el gato, ande con el evo, como le diga, yo me la llevo Al lugar donde me diga, yo me atrevo, moviendo a culo a una pro, yo la promuevo Dice que no sale tanto, pero la veo siempre, llega juega en la placita, pero se va viernes Amanecí a mi novio pa' que no se encuentre, y me encantó su pedicure y la chancla germe Y si no está en el mall, está en el ascensor, subiendo bala pa' porque te di un call A la otra baby yo la puse en hall, mientras nos comíamos en el comedor No quiere fumar, no quiere alcohol, y corto corazones pero cero amor Véllame porque lindo me dice lindo, le entra al cuarto y ciérame el sliding door Nos dejaron solito a sola, sin controles, ya nadie la controla, botellas de champola Me dijo que guay, yo sabía que era español y que le gusta la calle No quiere hasta tarde, tiene su corrillo pa' que la respalde Le cogí cariño, que Dios me la guarde, siempre va a ser mía, ande con quien ande Le gusta la calle, no quiere hasta tarde, tiene tu corrillo pa' que te respalde Le cogí cariño, que Dios me la guarde, siempre va a ser mía, ande con quien ande Hace tiempo que no la veo, si a mí me da con llamarla, sé que me va a responder Ella sale siempre que quiere, pero si la veo en panty, sabe que tiene el poder de hacer que yo me quede Baby después que queme, quiero devorarte, dime si tú te atreves Trae una amiga que ando con Santana en la Mercedes, cuando tú me sensaca, sabe lo que sucede Sexo, marihuana y alcohol, se trajo una pastilla que no se la dio el doctor Con ella me voy en un viaje, no sé en dónde estoy, estoy ready pa' el que se quiera, guiar de seductor Hanguea con bandido, le encanta verme en vivo, no sé por qué de las mujeres malas no me libro Tú eres experta dejando corazones heridos, tenemos en común que somos amantes del peligro Ella le gusta la calle, no quiere hasta tarde, tiene tu corrillo pa' que te respalde Le cogí cariño, que Dios me la guarde, siempre va a ser mía, ande con quien ande Considera la calle, no quiere hasta tarde, learen a sus corrillo pa' que la respalde Le co strangare niño, no sé por qué me la guarde, siempre va a ser mía, ande con quien ande Quiero dejar a solito a sol No eBay le pareció No te harás solito a sola